Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena Por eso mi cuerpo pide calla, calla, calle, 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 calle Calla, calle, 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 calle Hasta mañana calle, 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 calle Hasta mañana calle, el cuerpo lo pide porque dure mucho Trancao en mi casa, hoy a te empeño Pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala Si tú ten eso, que hay más traje la after party Allá en Punta Cana con pila de popis Hasta mañana bailando pilita con la mente mala Y es que, calla, 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 calla